Bueno chicos, estamos en Premier Paddle en Madrid, tercera prueba del año, partidazo que habéis echado aquí, el último partido ya está todo el mundo ventilado, un partido muy luchado. No sé si alguno de los dos me comenta un poco, no solamente el tema del devenir del partido, que acabas de decir Álvaro que el primer set no está muy contento, pero bueno, los dos siguientes habéis jugado muy bien. Si no me importa decir los rivales y el resultado. Hemos jugado contra Igor Amandarain y Adrián González y ha sido 3-6, 6-4 y 7-5. No sabemos ni cómo fue porque fue muy largo y muy duro, no sabemos ni cómo fue, pero bueno, bien. A ver, cuéntanos, el primer set dices que no estás muy satisfecho con tu rendimiento, ¿no? No, 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 ni lo más mínimo. He estado hace una semana con unas molestias en el SOAS, bastante inactividad para recuperarme e intentar llegar lo mejor posible y se ha notado sobre todo en el primer set. Con los sets se ha ido mejorando un poco, pero bueno, lo importante es que con garra y cabeza lo hemos podido sacar, que es lo que vamos a tener que hacer cuando no estemos bien de pádel. Tu sensación ha sido, es verdad que no sé, yo la parte de no he podido ver el partido entero porque he estado en la otra pista también. Muy igualado, además los puntos muy largos también, aparte de que es verdad que jugáis con mucha intensidad también, pero los puntos se hacían muy largo. Porque es verdad que parece ser que la pista es muy fácil defender, ¿no? Sí, bueno, la verdad que, como dijo él, hay partidos buenos y malos. Hoy gran parte también de los chicos, de los rivales, fue muy largo y muy duro. Nosotros jugamos como compañeros, sufrimos y lo pudimos sacar adelante después de un partido medianamente abajo, arriba y todo el tiempo así. La cancha, como vos decís, está muy lenta y los puntos son larguísimos. Hay que contar con cabeza, con físico, pensar, con muchas cosas. Pero bueno, la verdad que es hermoso, se arma un lindo partido y yo creo que la mayoría, casi todos los partidos van a ser así. Así que, la bola... La bola es una bola que no se suelen jugar muchos torneos, que es la Barleon y bueno, es mucho más lenta que las otras, que la que han habido los otros Premier Padel. Bueno, también creo que hay que considerar que normalmente en las previas, en las pistas, no están preparadas para poder salir hacia el juego exterior. Eso, quieras que no, condiciona también, porque tú, Álvaro, tienes muy buena pegada y ahora sacarla por tres, hay que pensárselo. En las previas normalmente las sacas por tres y el punto es ganador. Entonces, eso también es importante ahora en la táctica, entiendo yo, ¿no? Así es, pero bueno, ahora, como este circuito que se ha formado Premier Padel, están igualando todas las condiciones para todos los jugadores, no solamente los de cuadro o los mejores. Y eso lo hace mucho más profesional y yo creo que va a subir muchísimo y nada, al tener juego exterior o aunque sea al tener todas las mismas condiciones, va a cambiar y va a mejorar muchísimo, así que muy bien. Genial, pues no sé si sabéis el rival con el que os enfrentáis mañana, a ver si tenéis la táctica preparada ya. Bueno, es el cabeza de Serie 6, creo, es contra Guenaga y el Juan, sí, Jairo. Bueno, el partido claramente son favoritos, pero bueno, tenemos que luchar, intentar plantear una táctica para que si perdemos sea lo más, complicárselo lo máximo posible y ir a ganarlo, claro. Bueno, a Jairo lo conocemos muy bien porque es de Málaga, nosotros somos de Málaga también y tenemos grabados decenas y decenas de partidos de Jairo. El jugador, bueno, miras, vamos Padel y Jairo Bautista y te salen cientos de partidos de Jairo, sobre todo con Javi Bravo, que juegan en los federados juntos. Y Enrique Goenaga tiene muy buena bandeja, el jugador muy defensivo. Un poco y yo creo que mañana charlaremos la táctica previo al partido, las condiciones de mañana, a ver cómo está, pero yo creo que lo más importante va a ser jugar muy concentrado como equipo, como venimos haciendo, y luchar, sufrir todo el tiempo y ser compañero, así que después se verá, con eso ya nos quedamos contentos, así que nada, bueno, a luchar mañana. Pues genial, Álvaro Varen, enhorabuena por la victoria, que descanséis lo que podáis y muchísimas gracias por vuestro tiempo. Gracias por ver el video.